Hola, hoy te dejo una rutina de entrenamiento unilateral con la pesa lusa, que es el entrenamiento unilateral. Trabajamos por partes, primero la parte derecha, luego la parte izquierda. No te voy a contar mucho, no te quiero aburrir. Te dejo todas las explicaciones ahí abajo, en la descripción. Que tengas un buen día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.